El 2 de agosto, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, viajó a la región de Taiwán, convirtiéndose en la primera presidenta de una Cámara de Representantes estadounidense en visitar la isla china en 25 años. El viaje suscitó críticas en todo el mundo al tratarse de una provocación imprudente, de gran repercusión mediática e innecesaria, en un momento además, en el que las relaciones entre China y Estados Unidos se encontraban en un punto bajo. Pelosi ha descrito el viaje como una victoria para la democracia, pero en el gran país democrático del que proviene, las cosas no lucen tan bien. La economía empeora día a día, la gente muere en las calles debido a una violencia por las armas de fuego rampante y las mujeres ven arrebatados sus derechos sobre sus propios cuerpos. Y la situación es aún peor en su propio estado. California ha registrado más de 90.000 muertes por COVID-19 y se acaba de anunciar otra emergencia sanitaria por la viruela del mono. Pese a todo, Pelosi hizo caso omiso al desorden que vive su país y viajó al extranjero. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la trayectoria política de Pelosi? Pelosi. Bienvenidos a esta producción especial realizada desde Beijing, con la que repasaremos la carrera de Nancy Pelosi, una política oportunista y egoísta. Nancy Pelosi nació en una familia de inmigrantes italianos. Es la única hija y la más joven de siete hermanos. El padre de Pelosi, Thomas de Alessandro Jr., fue alcalde de Baltimore, Maryland, y su madre fue una organizadora política. Pelosi creció, por tanto, en una familia dedicada a la política y en un entorno que puede ser descrito como maquinaria política en el este. Aquí los políticos tienen un único objetivo, captar votos. El concepto de maquinaria hace referencia a la capacidad de obtener los votos necesarios para que sus miembros sean elegidos en un proceso convertido en una rutina. Es fiable y casi literalmente mecánico. Nancy Pelosi creció con esta maquinaria que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana. Nada más empezar su carrera política se convirtió en una personificación de este concepto. El fin justifica a los medios en todo lo que ha realizado. Se trata de que quiera cometer y qué es necesario para realizarlo. Es algo muy transaccional en su naturaleza. En esto se ha convertido. Nancy Pelosi se ha ganado la fama de ser desde 1989, si no antes, muy crítica con China. Hizo carrera siendo diputada en San Francisco, criticando a China, atacando a China. Además, existe ciertos grupos de interés que la apoyan. Puede tratarse del complejo industrial militar de Estados Unidos. Quieren aumentar las tensiones militares para poder vender armas. Como resultado de una cultura de políticas transnacionales, Nancy Pelosi sabe cómo utilizar el poder como arma para conseguir lo que quiere, mediante hipocresía y estándares múltiples. La verdad realmente no importa. Lo importante es cómo enmarcas la historia, incluso mintiendo, saliéndote siempre con la tuya. Siempre se ha sentido orgullosa de ser una defensora de los derechos humanos, pero miró hacia otro lado cuando se descubrió que Estados Unidos había estado empleando la tortura en interrogatorios de sospechosos de terrorismo. La técnica del ahogamiento simulado consiste en cubrir la cara y las vías respiratorias del cautivo con una pieza de ropa mojada, provocando la sensación de ahogamiento. Abuz Ubayad le contó al mundo que fue objeto de esta técnica de tortura barbárica 83 veces en solo un mes, en agosto de 2002. Los registros reflejan que un año después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, la CIA informó extensamente sobre el asunto a Pelosi y a otros miembros de alto rango del Congreso. Esto demuestra que fue una de las primeras miembros del Congreso en conocer detalles de la investigación. Pelosi, sin embargo, negó repetidamente que supiera que se estaba empleando el método de tortura por simulación de asfixia bajo el agua. Incluso afirmó que la CIA mintió al Congreso. Ahora también sabemos que ya se habían empleado dichas técnicas, incluida la simulación de asfixia, y que quienes me informaron en septiembre de 2002 me proporcionaron información inexacta e incompleta. El exdirector de la CIA, Leon Panetta, cuestionó el relato de Pelosi. Otro congresista de alto rango que asistió a las mismas sesiones informativas calificó su afirmación de floja en un artículo de opinión en el Washington Post. No fue hasta 2009 que admitió por primera vez que sabía, desde principios de 2003, que la CIA había sometido a los detenidos a torturas por simulación de asfixia. Según publicó el New York Times, afirmó que no veía mucho sentido en desafiar dicho método de interrogación, excepto por el hecho de lograr el control demócrata del Congreso y la Casa Blanca. Esta situación es suficiente humo para confirmar que hay un incendio. No es posible tener suerte tantas veces consecutivas, especialmente si consideramos la posición de su mujer. En estas circunstancias no importa si recibió la información de Pelosi misma o de su entorno. Ella está involucrada. En realidad, ella debería haberle pedido a su marido que se abstuviera de invertir en esas acciones, porque esas transacciones podrían comprometerla políticamente. Era lo moralmente correcto, pero ella no lo hizo. En el caso de Julian Assange, no se pueden encontrar registros que reflejen que ella hablara en favor de sus derechos humanos y de su libertad. Calificó los disturbios en Hong Kong como un hermoso paisaje para admirar, pero los disturbios en el Capitolio los consideró desgarradores. Pelosi abogó por la democracia para Hong Kong, pero nunca pronunció palabra alguna para referirse a los atropellos coloniales del Reino Unido allí. Nancy Pelosi has proved to the world how she is able and willing to take moral shortcuts in order to score political points, personal gains, or even convenience. She attacked former President Donald Trump for his incompetence in dealing with the COVID-19 pandemic, even calling the virus the Trump virus, pero rompería las reglas de distanciamiento físico simplemente para arreglarse el cabello. Y estos no es nada en comparación con las otras ganancias que podría envolverse ganando con el sistema. El esposo de Nancy Pelosi, Paul Pelosi, ha sido apodado por muchos en China como el dios de las acciones en el Congreso de los Estados Unidos. Su serie de inversiones en determinadas acciones en el momento adecuado han hecho que muchos sospechen de esas operaciones y de si los Pelosi se beneficiaron o no de información privilegiada. En diciembre de 2021, Paul Pelosi compró acciones de Tesla por valor de un millón de dólares. Poco más de un mes después, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva que ordenó a los funcionarios federales hacer una transición de los vehículos gubernamentales a vehículos limpios y de cero emisiones. Como la legisladora de mayor rango de la nación y abiertamente defensora del cambio climático, ¿qué tan convincente puede resultar que Pelosi ahora asegure que no tenía conocimiento previo del plan de Biden? En mayo de este año, Paul Pelosi se agenció a otro millón de acciones de Amazon meses antes de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunciara que desechaba un acuerdo con Microsoft sobre computación en la nube. Hay otros ejemplos de operaciones similares con acciones de Apple, Walt Disney, Alphabet y otras compañías. Los Pelosi tienen un patrimonio neto de cientos de millones de dólares, lo que los convierte en una de las familias más ricas del Congreso. Y la gran mayoría de su riqueza proviene de esas acciones, de las operaciones e inversiones realizadas por su esposo, con un increíble rendimiento promedio de hasta el 56%. Cuando se sospechó que estaba utilizando información privilegiada para realizar negocios personales, Pelosi afirmó reiteradamente que no había tenido nada que ver con esas transacciones. En junio de este año, su marido compró acciones de la compañía NVIDIA de semiconductores, pero las vendió justo antes de que el Congreso de Estados Unidos aprobara la llamada Ley Chips, que pretende promover el desarrollo de dicha industria. De acuerdo con el jefe de gabinete de Nancy Pelosi, Paul Pelosi decidió vender las acciones a pérdida antes de permitir que continúe la campaña de desinformación sobre esta transacción. Sin embargo, esta maniobra no logró acallar a los críticos, que la caracterizaron como puro teatro. Antes de realizar su infame viaje a Taiwán, se le preguntó si estaba abusando de su posición política para obtener ganancias económicas personales, y ella lo negó nuevamente antes de escapar con prisa de la situación. Obviamente, este no es su tema favorito. ¿Su esposo ha realizado alguna vez una compra o venta de acciones fundada en información proporcionada por usted? No, absolutamente no. Bueno, gracias. Tras su regreso de la región china de Taiwán, se espera que se trate en la Cámara de Representantes de Estados Unidos un proyecto de ley que prohibiría a los legisladores practicar la compra y venta de acciones. Cuando se le preguntó si ella apoyaría tal propuesta, ella lo rechazó. Este fue uno de los comentarios más decepcionantes, y por decirlo claramente, avergonzantes, que yo haya escuchado sobre el tema. Tenemos regulaciones sobre los negocios realizados con información privilegiada por una razón. Esto destruye mi confianza. Y me hace sospechar que se puede tratar de un terrible caso de corrupción. Y no solo es una sospecha, es de verdad. Una encuesta reciente mostró que tres cuartos de los estadounidenses creen que los miembros del Congreso no deberían poder comprar y vender acciones durante su mandato. Para Pelosi, que debería representar a aquellos que la apoyaron con su voto, enriquecerse y ostentar un cargo público, no parecen ser cuestiones contradictorias. De hecho, ella nunca consideró a sus ganancias personales como un tabú. Muchas cosas que han hecho y dicho representan su egoísmo más que el interés de su pueblo o de su nación. Para ella, su vanidad está primero. En febrero de 2020, Pelosi rompió en pedazos el discurso sobre el estado de la Unión del entonces presidente Trump inmediatamente después de que este terminó de pronunciarlo. Incluso CNN, una cadena liberal, llamó a esas acciones sin precedentes, agresivas, groseras y con el objetivo de enardecer a su propia base. Fue divisiva, pero efectiva. Y esta no fue la única vez en la que se ha valido de acciones dramáticas para acaparar la atención. Y ella personalmente disfruta de la fama que le otorga ser una figura política y de capturar la atención de las cámaras. No se siente cómoda si las cámaras de televisión no la apuntan a ella. Otro ejemplo de su inclinación por la banalidad política son sus décadas de prejuicios contra China. El antiguo jefe de la agencia de Beijing para CNN, Mike Chinoy, la describió como aficionada a dar la nota mediante gestos destinados a enfurecer a los líderes de China sin pararse a pensar en las consecuencias. Y eso es justo lo que ha sido su reciente viaje a la región china de Taiwán. Siendo honesto, lo único que quiere es enfurecer a China. Probablemente pierda su puesto como presidenta de la Cámara de Representantes a finales de este año tras las elecciones de mitad de legislatura y dará un paso atrás en el Partido Demócrata. Pero lo más importante es que creo que el Partido Demócrata no solo perderá las elecciones, sino que será aplastado. Por tanto, sus posibilidades para volver como presidenta de la Cámara a la región china de Taiwán se van a evaporar. Solo podrá venir como congresista. Y eso es lo que esencialmente está haciendo. Intentar enfurecer a China mientras puede. Pelosi lleva contemplando visitar Taiwán desde comienzos de 2022. En abril se vio obligada a cancelar el viaje en el último minuto debido al COVID-19. Y en septiembre estará ocupada intentando conseguir la reelección. Así que esta era su última oportunidad antes de que acabase el año para montar su show y pasar a la historia como la mujer más poderosa que nunca visitó Taiwán y desafió a China en nombre de la autodenominada democracia. Y además era una oportunidad de oro para desviar la atención de los escándalos a los que está haciendo frente en casa. Que Estados Unidos permita que Pelosi entre en estos asuntos regionales es lo mismo que dar un mazazo sobre la mesa para alterar a la fuerza la estabilidad de la zona y lo que la gente a ambos lados del Estrecho de Taiwán debe decidir por ellos mismos. Se definiría como agitadora en jefe del mundo porque no le importan los intereses fundamentales de la gente de la región china de Taiwán. No le importan la perspectiva y el compromiso reunificador a ambos lados del Estrecho en el que todos seamos el mismo pueblo chino. Estados Unidos está usando la carta de las relaciones públicas para intentar condenar a China con tan solo afirmar que Taiwán es parte indisoluble de la unidad nacional tal y como los propios Estados Unidos aceptó en el pasado. Ahora están intentando reescribir la historia. Nancy Pelosi no es más que otra muestra de esa combinación de ego y excepcionalismo americano. Después de escabullirse de la isla, la gente de la región china de Taiwán ha hablado claramente. Una encuesta realizada el día siguiente con una muestra de 13.000 personas muestra que más de tres cuartas partes desconfían de su actitud y promesas. Nancy Pelosi probablemente abandone pronto la presidencia de la Cámara de Representantes. Cuando mire atrás tendrá poco que reclamar como legado político. En asuntos que eran centrales para su agenda, tales como el aborto o el control de armas, ha habido poco progreso durante su mandato. Habrá jugado con la región china de Taiwán, pero no ha resuelto ninguno de los problemas domésticos que azotan a su propia gente. Más bien al contrario. Pero a Nancy Pelosi el interés general del pueblo y la nación estadounidense le importan poco. Solo se preocupa por su imagen y su propio bolsillo. Como dijo el rey de Francia, Luis XV, después de mí, el diluvio es la actitud de indiferencia hacia lo que pasa tras la marcha de uno mismo. Pelosi es la encarnación viva de ese espíritu. Solo su riqueza y su imagen le importan. Todo lo demás se puede ir al infierno. Gracias. 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 Gracias.